Toda una serie de reformas necesarias a la República en armas y después tuvo una vida muy intensa durante la República siendo el primer embajador de Cuba en España además de eso también cumplió con cargos importantes en los gobiernos de Menocal, en el gobierno de Mendieta posteriormente jugó un papel importante en la Liga de las Naciones porque fue presidente de la Asamblea de la Liga de las Naciones que es el antecedente inmediato de lo que es hoy las Naciones Unidas incluso fue designado como presidente de honor de las Naciones Unidas en el año 1951 fue un hombre que tuvo un papel importante en las mediaciones políticas durante los conflictos que tuvieron lugar en la República en los años 30 contra Machado y en los años 50 contra Fulgencio Batista y bueno, ahí tuvo una participación muy activa desde la Guerra de la Independencia hasta el periodo mismo de la Revolución Cubana de los años 50 cuando él muere ya es pasado unos días del desembarco de Grama el 8 de diciembre de 1956 independientemente de lo que ya nos ha comentado y que da la medida de quién fue Cosme de la Torriente quien le pregunte con el libro en la mano oye, ¿por qué yo debo comprarlo? a ver, rápido tiene que convencerlo a ver bueno, es una personalidad con muchas aristas muy rico yo no he tratado de hacer elogios no merecidos ni mucho menos ni tampoco un panegírico de Cosme de la Torriente sino un análisis desde el punto de vista clasista y de su postura incluso reformista y nacionalista